¿Cómo funciona una computadora? Las usas en todos lados, todo el tiempo y en todas sus formas. Por medio de ellas te comunicas, editas videos, escribís, haces cuentas o chateas. Las computadoras son parte de tu vida. Pero ¿alguna vez te preguntaste cómo funciona una computadora? Una computadora es un sistema compuesto por distintos elementos físicos llamados hardware, que se relacionan a través de instrucciones conocidas como software. Estas instrucciones son enviadas por un usuario que interactúa entre hardware y software. El lenguaje utilizado por las computadoras es el binario, en el que existen solo dos valores o símbolos, el 1 y el 0. Los unos están cargados de energía eléctrica y los ceros descargados. Combinando ceros y unos, se puede enviar cualquier tipo de información y sus combinaciones son infinitas. La información circula en forma de pulsos eléctricos a través de diversos soportes como pistas o filamentos de cobre o fibra óptica. A estos medios se los conoce como buses. En el interior, las computadoras usan buses para enviar y recibir información e instrucciones entre sus partes, como la memoria, el microprocesador, el disco duro y todo lo que conectemos, como una impresora, por ejemplo. Una de las partes que tenés que conocer para saber cómo funciona una computadora es su cerebro, conocido como CPU. Su función es ejecutar las aplicaciones y coordinar los diversos dispositivos. Su velocidad de trabajo se mide en megahercios. Este número define cuántas veces en un segundo puede procesar instrucciones. Por ejemplo, mil megahercios en un segundo. El procesador requiere un lugar para almacenar los datos. Estos lugares son el disco rígido y la memoria RAM. La memoria RAM, o memoria de acceso aleatorio, es una memoria volátil ya que pierde la información cuando deja de recibir energía. Además de la RAM, existe la memoria ROM. Es de solo lectura y permite la lectura de datos sin poder editarlos o modificarlos. La ROM, entonces, no depende de la energía. Por todo esto, es que la información que la computadora necesita para funcionar se guarda en el disco rígido o disco duro. Esta unidad de almacenamiento tiene menor velocidad de escritura y lectura, pero preserva todos los datos aunque exista un corte de energía. En el disco rígido, todo se almacena en forma de bits, que es la unidad mínima de información utilizada en informática. En este disco se ubican dos elementos muy importantes. El sistema operativo y los programas o softwares. También se alojan aquí los archivos que guardás. Una función muy importante que tienen las computadoras es la de poder comunicarse entre ellas para intercambiar información. Para esto, utilizan una placa de red. Todas estas partes se relacionan dentro de la computadora por medio de una placa madre. La placa madre es el circuito que permite vincular todos los elementos. Además de los dispositivos internos, a la placa madre también llegan los dispositivos externos, como mouse, teclado o impresora, que utilizás para ingresar y obtener información por medio de los buses. Así, las tarjetas de video, por ejemplo, convierten los bits en imágenes y sonidos. Ahora bien, ¿cómo hace un usuario para conectarse con la computadora y para utilizarla? Esto sucede por medio de algo conocido como interfaz de usuario del sistema operativo. Esta interfaz es justamente lo que te permite interactuar con el sistema del equipo, sus aplicaciones, programas, información y recursos. Desde ahora, cada vez que uses tu computadora, ya sabés lo que pasa en su interior y cómo hace todo lo que le ordenás que haga.